Las tradiciones en Ceuta, igual que en cualquier sitio de la península, pues se deben de mantener, porque esa es la historia de los pueblos y nada más. O sea que no debe de ser elegida para beneficio propio, sino para la comunidad, simplemente. Y si es muy querida, igual que hay ciudades por ahí en la península, como digo, que tienen su patrona, pues Ceuta, como no puede ser de otra manera, también tenemos nuestra patrona, que además tiene el rango de capital en general, dicho sea de paso. Yo sí que vi gente, bastante gente y de todas las edades, vi mucha juventud también. Ahora el resto, y luego cuando se mete, ¿cuál es la calle? ¿Cuál es la calle que sube para Ribera? Que subí a la Virgen, solo salí de la plaza de África, eso estaba lleno, echándole flores desde los balcones, gente de todas las edades, yo vi gente de todas las edades, para llevar años que llevaba sin venir, la verdad que me he llevado una buena sorpresa. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó, sí. No creo que se pierda, mientras esto exista, menos los caballos lo llevan dentro. Yo soy de fuera, entonces sí, vengo con ellos y he venido a Ceuta muchas veces, y me gusta lo de la Virgen, me gusta mucho, y pienso que sí, que es una cosa que no se va a perder. Al revés, es una tradición que la gente desde pequeñito lo está viviendo, ¿no? La tradición de la Virgen, perfectamente. Va mucha gente cada año más. Viene mucha gente de fuera también, muy bonita como todos los años, y nada, y la ofrenda pues cada año yo veo más gente, y la salida de la Virgen también, cada vez más gente en la procesión. Viene mucha gente de fuera, que viene expresamente a ver a la Virgen, y bueno, después pues a pasar las ferias bien. Yo creo que van todavía, yo personalmente no, pero gente cercana a mí, amigos y familiares de amigos sí que van a verla. Yo creo que coincide mucho en que es agosto, que es época de verano, y condiciona mucho todo lo que es la afluencia de público. Pero vamos, yo entiendo que sí, que la tradición se mantiene. Lo he vivido muy bien porque la patrona de aquí de Ceuta, y tenemos que recibirla y abrazarla porque es nuestra patrona de aquí. Y siempre pues yo precisamente no bajé, pero al otro día fui a Alves a pie, y me gustó mucho, la vi muy cerca, muy cerquita, bueno, tan cerca que me acerqué a ella, y le deseé una oración, y me gustó mucho, bueno, mi negrita, mi negrita. Estupendo, la Virgen iba guapísima, y en nuestras tradiciones, las tradiciones tienen que mantenerse sí o sí. Y ahí había las familias enteras, con nietos, con los abuelos, viendo a la Virgen, porque iba guapísima y se merecía estar en la calle. Yo creo que sí, además viene mucha gente de fuera, gente que ya vive fuera pero son de Ceuta, y yo vi bastante público, tanto en la misa, como en la ofrenda, como en la procesión. Yo creo que sí se está manteniendo, de momento. Esta tradición se sigue manteniendo en Ceuta. Yo bajé con mis abuelos y siempre he bajado todos los años con mis abuelos, con mi familia, con todo, la verdad.